Hace tiempo que no sube na' Hoy puso que estás soltera Qué pena me da De lo que uno se entera Realty for life baby No sé por qué se dejó No sé por qué se dejó Pero qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía Y eras él Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía Y eras él Me encantaba castigarte Cuando él se iba de la casa Este cabrón ya mandía En tu cuarto dando sal Y el escinto me ve casi Y se me lanza la vampira Y tú sigue bella que ando Que mi flow nunca se espira Que eres bellateo Me dicen que te dejaste Yo no lo creo Si tú eres una diabla Ando qué perreo Yo estoy loco con tu piel Tú eres loca con mi mareanteo Tú eres loca con mi mareanteo Que eres bellateo Me dicen que te dejaste Yo no lo creo Si tú eres una diabla Ando qué perreo Yo estoy loco con tu piel Tú eres loca con mi mareanteo We are young for life baby Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Sabiendo que no eras mía Y eras él Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque a mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía Y eras él A ti te gustan los bandidos A mí me gustan los prohibidos Cinco años me tienes Quedarme escondido En lo que se iba tu marido Pero Como quieras te voy a ver Ey El tema es que te lo voy a poner Dime Mami por qué ya no estás con él O es que van a volver Eh Le gusta chingar en el carro Y él se lo tintió Pero fui yo quien le metió Dijo que andaba con Valeria Y de nuevo mintió Se trepó y me lo partió Ella se la pega Y él pide perdón Diablo Diablo Hay que ser cabrón Un saludo de bellaquera Y lo compartió Pa' mí que se acordó De cuando este bicho sintió Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía Y eras él Qué malo que te dejaste Del gatito que tenía Porque A mí me gustaba darte Oyendo que no eras mía Y eras él Dijo que tenía No 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 No